Esta noche la capital Vallecaucana se luce con la final del concurso de la mejor cola del Valle 2014, a realizarse a partir de las 8 de la noche al norte de la ciudad. Bueno, hoy la noche tendremos muchísimas sorpresas, la gran final se llevará a cabo en la discoteca Space, ubicada en el sector de Menga. A las 8 de la noche ya se abren las puertas de la discoteca. Además los caleños que asistan al evento podrán apreciar a CJ Castro y Joel Mosquera en concierto. Se hizo un proceso de selección de 60 candidatas aspirantes a la mejor cola del Valle 2014, se hicieron dos filtros con personas idóneas en el tema, personas esteticistas y personas que miraran minuciosamente el cuerpo de cada una, específicamente la cola, para llegar a las 10 candidatas que esta noche ustedes verán.